Arranca, ahora sí, salida válida, primeras paradas de esta final del K4-500. Buena salida, buena salida. Vamos a ver cómo se colocan los españoles, de momento la salida es potente por parte de todas las embarcaciones, pero España está a un ritmo de bala alto. Vamos allá, calle 7, los españoles en busca, ¿por qué no?, del oro olímpico. Los españoles están en la zona de arriba de la clasificación con los alemanes. Vamos bien, eh, primeros, primeros, vamos primero, a por el oro. Los primeros, los primeros 150 metros, detrás Alemania, detrás Australia, detrás Serbia, detrás Hungría, pero de momento los nuestros, pareando a una velocidad realmente brutal. En el primer punto de referencia vamos a ser primeros y los alemanes que matan la edición de la australia. Volando, volando, volando. Viva España es primera, 0.16, segundo por detrás, los alemanes, vamos chicos, vamos lanzados al diálogo con los alemanes tratando de pelearnosla, pero parece que la diferencia es clara, vamos volando en este Fórmula 1, de Klaviyo, Tokubin, Arevalo y Germárez, de momento estamos a 158 metros. Hay que bailar, hay que aguantar, hay que aguantar. Ojo a los alemanes que nos acaban de sobrepasar, somos plata, somos bronce, nos pasan los australianos en la pelea por la plata, estamos a 1.7 metros de poder ser oro, estamos en la pelea por la medalla seguro, pero va a ser de fotofinix. Venga. Va a ser de fotofinix, 1.10, 1.11, 1.12, España en la primera. Pero vamos a hacer medalla seguro. Vamos a hacer medalla seguro, vamos a ver el color, vamos a ver el color de la medalla bronce. Enhorabuena, Celia, enhorabuena. Enhorabuena, ha estado genial, Celia. Conferia. ¡Una pasada! Es el deportista olímpico español con más medallas. Ya lo sé. Enhorabuena. Ha hecho historia. Ha hecho historia. Enhorabuena. Gracias. No puedes ni hablar, ¿eh? No lo puedo. ¿Qué va a ser lo primero que le vas a decir cuando le veas? No sé, le voy a dar un abrazo gigante. Es historia de España. Dios, es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, eso por sus máquinas. O sea, es que es maravilla. Gracias a Celia, aquí a la mujer. Y también, mira, se abraza ahora con sus hijas llorando. Alejandra, Valentina. Espectacular, ¿eh? Lo que hemos vivido aquí ha sido absolutamente algo increíble. Emocionante. Se convierte a Saúl Carabiotto en el deportista olímpico español con más medallas en toda la historia. Es historia de España, más allá del olimpismo. Cuatro fantásticos y una leyenda. Yo, 39 años, Saúl Carabiotto Rivero es el rey para siempre, absolutamente para siempre en el olimpismo español. Apunten esto porque es mítico. Estamos hablando de un mito del deporte español. Sexta medalla con este bronce en K4 para Saúl Carabiotto. Que añadir a la plata en el K4 en Tokio 2020, al oro en el K2 y el bronce en el K1 en Río 2016, a la plata en el K1 en Londres 2012 y al oro en el K2 en Pekín 2008. No es un deportista cualquiera, es un mito, es una leyenda que junto con Marcos Cooper, Carlos Arevalo y Rodrigo Germánez nos han hecho de bronce en este canal olímpico. En la final del K4 500 masculino. Sois muy grandes, sois de bronce. Una nueva medalla para el piragüismo y para la delegación española. Saúl.